hola conejito amigos acabo de llegar y hubieran visto el escándalo que hacen estos cuando llego les hubiera tomado vídeo pero abajo del carro se callan así como que ya y estaba observando y miren todos los juguetes que tienen estos perritos son unos perritos demasiado chiflados estaba viendo todos los juguetes los subieron aquí porque pero miren todos los tan saqueados los pobres con juguetes pero ahí están todos 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 y acá hay más bien chiflados estos perritos no se le pasa nada mal miren nada más acá tenemos más en los pies de sofia y más juguetes más juguetes de dónde sacan tantos juguetes tienes compro tantos juguetes tienen bastantes y si se fijan allá allá hay más más juguetes y ahí se la pasan juega y juega todo el día sobre todo estos tres loquillos sobre todo esos tres loquillos son los que más juegan y julie anda jugando y anda jugando amigos bien julie muy bien ya aprendió de la manada todavía tiene celos no se los quieren prestar a los demás los demás no pueden jugar con ella si ella tiene un juguetes creen que se lo van a quitar no sé pero esta gente que ya está jugando ya está jugando aparte tiene una sonrisilla y que fue modelona así que no estoy jugando el físico en hacer esto pero no pasa nada ya poco a poco se va dando cuenta dónde está mi mano vitor no seas gandalla vitor porque se lo quitas porque quiero miren qué bonitas empresas tienen pero les quería mostrar todos los juguetes que tiene la manada son unos niños muy muy chiflados como dicen chiquiados también dicen chiquiados como dicen chiquiados ya está bella dándole besos a charly mati ya va haciendo sus desastres esto ya tiene pito que matí a ver dónde está ya no tiene nada ya no tiene relleno como quiera ya se está entreteniendo como ven ustedes creen que sufran mucho de estos perritos